Tómame en tus brazos, embriágame de amor, y llena mis sentidos de ti Con tu boca pequeña, dentro de la mía, y dame un beso sin fin Quítame el aliento, de tanto amar mi amada, y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho, este amor que aún le temo, abrígame, suélame, libérame De este sufrimiento, y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer, borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel, y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón, un aguijón con otro, dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado, dame tu calor, déjate mi refugio en ti Con tu boca pequeña, dentro de la mía, abrígame, suélame, libérame, de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas, borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro, dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla por favor, con tu amor Acompáñame a creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla por favor, con tu amor Dame una oportunidad Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso Hazme olvidarla por favor, con tu amor Hazme olvidarla con tu amor Es que yo siento que sabes valorar ite es amor verdadero Hazme olvidarla por favor, con tu amor Dame un beso sin fin, lléname de ti Hazme olvidarla por favor, con tu amor Suélame, libérame, amándome, con deseos irrevocables Hazme olvidarla por favor, con tu amor Y con tus actos, desprenda de mi decencia y aquella mujer Hazme olvidarla por favor, con tu amor Amor, 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 yo nunca había sentido así el amor Hazme olvidarla por favor, con tu amor Hoy te agradezco el calor que has brindado en mi Hazme olvidarla por favor, con tu amor Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado